Bueno, hoy os quiero hablar de un depredador de araña roja, un cocinérido, Stetodus puntilum. Os voy a enseñar un poco el manejo del tema de hinojos cuando están plagados de araña y observarlos para ver lo que podemos encontrar en ellos. Así que el vídeo de hoy va un poquitillo de lupa, ojo e identificar auxiliares con araña roja. Bueno, lo que os comentaba, reservorios de hinojo, preparados de cara al cultivo que viene. Aquí tiene un abono verde, lo he picado, y bueno, hay araña, pero si os dais cuenta, os lo enseñaré también a lupa. ¿Veis estos puntitos negros ahí que hay? Ese puntito negro es el Stetodus puntilum, que es un cocinérido depredador de araña roja. Y aquí estoy viendo pues un montón, montonísimo. Cualquier hoja donde vea síntoma, ahora veréis que en lupa, a pesar de lo escandaloso que se ve, la hoja pues no se da araña. ¿Cómo lo detecto también? Que hay, bueno, hay araña evidentemente, porque si no, no estaría ahí el depredador. Pero no me da tanto miedo porque se la está comiendo. Se la está comiendo. Y de hecho, bueno, hay brotes de hinojo nuevos que están completamente limpios de araña. Si esto estuviera todo plago de araña, pues no se verían movidas nuevas, limpias, como se están viendo. Y bueno, no es lo único que albera. Os enseñaré qué más cosas alberga este nuevo. Bueno, ahí veis la típica tela que forma la araña cuando traen ataques severos. La he roto y dentro de la tela, que es lo que sirve para que ellas se protegen, estaba el Stetodus. Aquí parece que esto es una pupa de Stetototus, a ver si encuentro algún adulto. Y ahí tenemos el Stetototus, el Stetotus. Ahí está el cocinérido, parecido al de Cygnus. Y ahí está, pues limpiando este foco de araña roja. Ahí se ve de maravilla, aunque bueno, se ve un poco borroso. Pero por el desenfoque, pero bueno. Ahí lo tenemos. Bueno, lo tengo aquí en la palma de la mano, también tengo algún persimilis. Está tocando el hinojo, por ahí va corriendo el persimilis. Y aquí tenemos el Stetotus, un Tilum. Fijaos, es muy chiquitillo, es muy chiquitillo. Fijaos ahí cómo se mueve. Este es un cocinérido, que es diminuto, pero bueno. Es un depredador de araña roja, pero brutal. Y ahí el persimilis corriendo. Bueno, os quiero enseñar también lo que sería la larva del Stetotus puntilum. Ahí la podéis ver. No sé, bueno, una larva de cocinérido, como podéis ver, estirada, ese cuerpo blandito. Y bueno, la voy a dejar ahí. Y ahora también os quería hablar un poquitillo de la araña roja. La araña roja, los daños que suele hacer es por las pegadas que hacen las plantas y puede provocar daños en el fruto y pérdida de hojas también en la planta. Y bueno, ahí las podéis ver. Este foco yo les hablaré también un poquitillo de los auxiliares que nos... Bueno, aquí sí podéis ver Tetranicus urticae, pero como os he mostrado anteriormente, el persimilis está ahí. Entonces, este, ahí se ve alguno también por ahí arriba. Estos ácaros, al final, se acabarán controlando. Ahí veis. ¿Los veis ahí? Los fitoseiolus. Pues al final, la araña roja se controlará de esta manera. Bueno, aquí podéis ver lo que sería el fitoseiolus persimilis, un depredador específico de araña roja. Bueno, diferencias con araña roja, pues ese color anaranjado más intenso, ese cuerpo más, por así decirlo, más redondeado, más ovalado y luego su rapidez, básicamente su rapidez. Todo depredador siempre va a ser más rápido que cualquier plaga y aquí lo podéis ver y comprobar. Bueno, ahí a ver si se enfoca bien. Ahí hay un ácaro torbellino, que es otro depredador de araña roja en el hinojo. Ahí se ve alguna araña y aquí lo veis, veis que es más grande que el persimilis. También hay arañas normales en el hinojo también, pues comiendo lo que pillan. Ahí la veis, está el paso de araña. Muy chula. Y bueno, ya por último, pues despedidme del vídeo de hoy con nuestro amigo, el protagonista del vídeo, el Estetodos Puntilum. Aquí lo veis, es más feliz que una perdiz. Y bueno, quería mostraros un auxiliar más extraño, porque bueno, estamos acostumbrados a ver a los cocinélidos depredando pulgón, pero no así depredando otras plagas como sería la araña roja que vemos en nuestros cultivos. Enseñadlo, mostrádlo y como siempre, deciros que si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo y dejarme vuestro comentario a ver qué os ha parecido al respecto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Chao, entomopáticos. Gracias.